Relatos de terror y misterio en la media noche Historias para no dormir o para tener pesadillas son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal, déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita Gracias por tus comentarios y tu apoyo Pero ahora apaga la luz y escucha solo mi voz Cierra los ojos, eso es, así Silencio, ¿me acompañas? Casa en alquiler, de Seridan Le Fanu, 1814-1873 Había estado mucho tiempo enfermo y mi médico me aconsejó que fuera a pasar la convalescencia En algún pueblecito tranquilo y soleado de la costa meridional francesa Alejándose del clima húmedo y brumoso de mi pueblo natal irlandés Nada especial me retenía en Dublín Sin ser rico disponía de unos ahorros que me permitían vivir con cierta holgura Desde hacía mucho tiempo carecía de familia Por lo que decidí, una vez que me sentí con fuerzas suficientes A embarcarme para Marsella Mi criado, llamado Jones, me acompañó en este viaje Antiguo sargento en el ejército de España del duque de Wellington Era por entonces un viejo delgado, enérgico y de unos 60 años de edad Yo lo apreciaba mucho, no solo por la devoción que me testimoniaba Sino además por las numerosas cualidades que le hacían sumamente varioso En Marsella, donde llegamos a principios del año 1840 Me indicaron que había una casa en alquiler en un pueblecito de pescadores de la costa provenzal Insistieron en que se trataba de un lugar muy bello De clima agradable y maravillosas panorámicas Como el alquiler era muy barato, acabé por aceptar Modificando así los proyectos que tenía de establecerme cerca de Nápoles Días más tarde, llegamos al pueblecito de pescadores La casa, me dijo el agente inmobiliario al entregarme las llaves Había pertenecido durante cierto tiempo a un célebre marino francés El Baileau de Chiffre Una vez cerrada la puerta, Jones me miró y me dijo bruscamente Con esa franqueza castrense tan peculiar en él y que yo tanto admiraba Señor, esta casa no me agrada en absoluto Me eché a reír y contesté ¿Qué le ves de malo? Por mi parte, la encuentro encantadora Exquisitamente amueblada, bien situada y muy soleada Jones se encogió de hombros Gruñó algo que no entendí Y se dispuso a subir nuestro equipaje Mi nueva residencia se componía de una planta baja En la que estaban situados el vestíbulo, el salón, el comedor y un despacho Y de un piso superior En el que había tres dormitorios para los señores Y dos para los domésticos El agente inmobiliario había convenido conmigo En que una mujer del pueblo vendría a hacer la limpieza Y a prepararnos las comidas Me senté en un sillón del despacho Y me puse a contemplar el mar a través de la ventana Mientras soñaba en las jornadas felices De que disfrutaría durante mi estancia En aquel lugar tan bonito Instantes después llamaron a la puerta Entre, dije Una pobre mujer doblada por el peso de los años y la miseria Apareció en el umbral Soy Gabriela, su cocinera La manera de presentarse me hizo sonreír Pues se veía que aquella humilde pueblerina Ignoraba el lenguaje ceremonioso utilizado para los domésticos profesionales Pero no le di la menor importancia Ya que siempre he sido un hombre sencillo Y por encima de todo tipo de prejuicios sociales Y aprecio a las personas por sus valores morales Y no por su lenguaje Más o menos refinado Muy bien Gabriela Ha sido un placer conocerla Respondí En cuanto a su salario y al trabajo que tendrá que hacer en esta casa Ya se arreglará con Jones Luego le dije que podía retirarse Cuando llegó la hora de la cena Tuve que hacer un tremendo esfuerzo Pues la anciana tenía la costumbre de condimentar mucho las comidas Más a medida que fue pasando el tiempo No solo me acostumbré a ellas Sino que incluso llegaron a gustarme A las ocho de la noche Gabriela regresó a su casa Y yo, cansado por el agotador viaje Decidí acostarme temprano Le dije a Jones que podía disponer de toda la noche Me dirigí a mi habitación Y me metí en la cama Había cogido una novela francesa de Hugo Pero en honor a la verdad Debo confesar Que apenas pude llegar a la tercera página No sé si fue el libro o el cansancio Pero a los pocos minutos Me quedé profundamente dormido Un ruido extraño me despertó Y habría jurado que en la habitación Había alguien más que respiraba jadeando La oscuridad era total Por consiguiente no podía ver nada Nunca he sido un hombre timorato Como lo demuestra mi historial militar Durante el tiempo que servía en la India Pero debo confesar que en aquel instante Me sentí dominado por un terror espantoso Me incorporé en la cama Y no pudiendo resistir más Aquella tensión nerviosa grité ¿Quién está ahí? Nadie contestó Pero tuve la impresión, casi la certeza De que alguien se aproximaba a mí Pues sentía aquella respiración jadeante Cada vez más cerca Volví a insistir Esta vez aún más nervioso ¿Quién está ahí? Algo frío, húmedo y pegajoso Rozó mi muñeca Perdí el control de mis nervios Y me puse a gritar con desesperación ¡Jones! ¡Jones! ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡Socorro! 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 Pero todo permaneció tan silencioso como antes No se oía nada en toda la casa Y llegué a la conclusión De que Jones estaría divirtiéndose Por los bares del pueblo O quizá habría sido víctima a sí mismo De aquella cosa De mi misterioso visitante Mis gritos parecieron haber parado en seco El avance de aquel espectro Fantasma o lo que fuese Pues sentía su hálito a la misma distancia Como no ocurría nada Acabé por apaciguarme Y me convencí de que todo No había sido más que una alucinación auditiva Fue desagradable, por cierto Pero no tenía nada de qué inquietarme De todas formas Y para acabar con toda duda Cogí el mechero y encendí una vela Al mismo tiempo que la llama empezaba a brillar Oí unos pasos precipitados Y un gran ruido Como producido por un tejido grueso Restregado con fuerza A la luz de la vela Comprobé que en mi habitación No había nadie más que yo Y cuando me disponía a apagar la luz Y volver a dormir Mis ojos se clavaron maquinalmente en el suelo Este estaba cubierto de unas manchas negruzcas Que en aquel instante no pude identificar Me bajé de la cama Y examiné con más detenimiento Aquellas extrañas manchas Lo que vi me llenó de horror Unas huellas de pies desnudos Partían de la cabecera de mi lecho Y se detenían No delante de la puerta de la habitación Como habría sido lógico suponer Si mi extraño visitante era un ladrón Como yo sospechaba Sino delante del muro Que daba a la parte posterior de la casa ¿Había atravesado la pared aquella cosa? Era imposible Ningún ser humano puede atravesar un muro de piedra Como aquel misterio ya empezaba a ponerme nervioso otra vez Empecé a gritar con todas mis fuerzas Llamando a Dios Mas fue en vano Entonces tomé una decisión Que lamentaría durante el resto de mi vida Me vestí con rapidez Sin quitar los ojos del muro Cogí mi pistola Y me acerqué al lugar Donde desaparecían las huellas Al examinar estas de cerca Comprobé que en efecto Penetraban en el tabique La prueba era que una de ellas parecía cortada en dos arras del plinto Entonces pensé que podía tratarse de un muro giratorio Que daba acceso a una escalera secreta Empujé con todas mis fuerzas en cada centímetro cuadrado de la pared Pero esta no cedía De repente oí que en algún sitio del tabique Giraban unos gondes invisibles Un rectángulo negro apareció en él Al mismo tiempo Que una bocanada de aire pestilente Penetraba por mis orificios nasales Cogí la palmatoria Empuñé mi pistola Y franqué el misterioso umbral La débil luz que proyectaba mi vela Iluminaba una escalera de piedra Que se hundía en espiral En las entrañas de la tierra Me armé de valor y empecé a descender Llegué a contar 396 escalones Ya casi ni podía respirar Pero puesto que me había embarcado en aquella aventura Lo lógico era seguir hasta el final Descubrir quién era mi extraño visitante nocturno Empecé a caminar por un pasadizo estrecho Por cuyo suelo avanzaban las huellas Cuando ya había recorrido unas 100 yardas Me vi detenido por una pesada puerta de hierro La empujé Resistió un poco Y al fin se abrió Produciendo un siniestro chirido Por un instante Una luz intensa me deslumbró Pero una vez que mis ojos Se hubieron acomodado poco a poco a la misma Me di cuenta De que me encontraba dentro de una inmensa caverna En la que flotaba una especie de bruma lechosa Incluso me pareció que aquella luz procedía de esta misma bruma Unas formas movedizas que apenas podía distinguir Atravesaban mi campo visual Solo veía con claridad las huellas de los pasos Que había seguido hasta allí Entonces me puse a temblar de horror A la débil luz de mi vela Había podido discernir el contorno De unas huellas de pies humanos Pero allí comprobé Iría a descubrir que estaban sangrantes Qué cuadro macabro iría a descubrir Si me aventuraba a proseguir mi camino Con seguridad algo siniestro y horripilante De modo que decidí volver sobre mis pasos Subir a mi habitación Y abandonar aquella casa al día siguiente Di media vuelta para buscar la puerta Por donde había entrado Cual no sería mi estupor y desesperación Al comprobar que había desaparecido En ese momento una risa sarcástica Llegó a mis oídos Creo que perdí la cabeza Y me puse a correr Mientras gritaba pidiendo socorro No sabía a dónde iba Unos ruidos siniestros resonaban en la estancia Mientras sentía que unas cosas inmundas me rozaban Unas formas monstruosas Que parecían obstruirme el camino Todo esto duró mucho tiempo ¿Cuánto tiempo? No lo sé Unos minutos Unos siglos Quizá una eternidad La bruma era cada vez más espesa y luminosa Mientras unas voces lanzaban naridos En francés En inglés En alemán Unas llamadas Que yo no comprendía Y fue entonces cuando comenzó la lluvia de sangre Al principio Cruzas gotas aisladas Luego una verdadera tormenta de sangre Que sin embargo Daba la impresión de respetar el camino Que yo tomase Y me facilitaba la huida Michelle O'Glady Dijo de repente una voz fuerte Que rugió como un trueno bajo las bóvedas de la caverna Me sobresalté al oír mi nombre Y tras armarme de un valor ilusorio Pregunté temblando Si soy yo ¿Quién es usted? ¿Qué desea de mí? ¿Quién soy yo? No se lo diré en absoluto En cuanto a lo que quiero Lo único que deseo es que me ayude en algo muy importante para mí Durante unos instantes permanecí mudo de asombro Y cuando traté de hablar de nuevo Esa voz cavernosa y siniestra retumbó en el hediondo entro En el cementerio de Centroopea hay una tumba sin cruz y sin nombre Deseo que mañana vaya usted a colocar sobre la losa un ramo de flores Y que haga decir tres misas en la iglesia Por el reposo de un alma atormentada ¿Me promete usted que cumplirá mi deseo? ¿Qué habría hecho usted, lector, en mi lugar? Le prometí que cumpliría todos sus deseos, lo que quisiera Mi invisible interlocutor prosiguió De acuerdo Pero no olvide de cumplir su promesa Sobre todo, Michelle O'Grady, no lo olvide Hubo un brusco y pesado silencio preñado de tácitas amenazas Y luego la voz continuó Y ahora, regrese a su habitación Se cayó La lluvia de sangre cesó de caer Y la puerta de hierro, situada unos metros delante de mí Empezó a elevarse hasta que quedó completamente abierta A pesar de mi emoción, no había soltado ni mi pistola ni la vela Y me lancé con rapidez hacia la puerta Corriendo como un camo por el ahora libre pasadizo No sé cómo pude encontrar el camino de regreso Lo cierto es que minutos más tarde me hallaba acostado en mi cama Y después quedé sumido en el más profundo de los sueños Sin tener la más ligera pesadilla Al día siguiente por la mañana, Jones vino a despertarme Mientras descorría las cortinas de la ventana A través de las cuales radiaba el sol de un hermoso día Y se disponía a prepararme el desayuno Yo, poco a poco, me despejé por completo del sueño de la víspera Dime una cosa, Jones, pregunté ¿A qué hora regresaste anoche a casa? Entre las once y las doce, señor ¿No oíste nada sospechoso? No, señor Jones se dispuso a prepararme el desayuno sin conceder la menor atención a la pregunta Para mí tan importante que le había formulado Pero de repente se volvió bruscamente Clavó en mí sus acerados ojos y me dijo a quemarropa Luego al señor que me perdone, pero anoche oí unas cosas muy extrañas Mientras bebía unos vasos en una taberna del pueblo Resulta que mis impresiones sobre esta casa Aquellas que le expuse ayer al señor Fueron confirmadas por unos pescadores en ese lugar Me dijeron que esta casa tiene muy mala reputación Y que jamás ningún inquilino ha permanecido mucho tiempo en ella Desde la muerte del bailío de Sufrén La gente llegaba, pero a los pocos días la abandonaba Como si estuviera habitada por mil fantasmas O por el espectro del difunto bailío Bueno, eso es lo que me contaron los pescadores Como Jones era para mí más que un doméstico, un amigo Detallé que ya expuse al lector al principio del presente relato Le conté todo lo que me había sucedido Durante mi aventura nocturna de la víspera A medida que le relataba todos los pormenores de la misma Observé que su rostro se endurecía Cuando terminé, Jones movió la cabeza Con aire de persona entendida en la materia y dijo Creo, señor, que ya sé lo que ha sucedido Si me lo permite, voy a hacer una pequeña investigación por mi cuenta Para cerciorarme de lo que sospecho Acepté curioso la proposición de mi doméstico Este empezó por examinar el muro Ya no había ninguna de aquellas huellas sangrietas Ni tampoco ningún fragmento de materia negra Jones trató de encontrar la entrada de la escalera secreta Fue en vano Se puso a golpear el muro tratando de localizar algún punto Que sonara a hueco Pero tampoco tuvo éxito en esta tarea Perplejo, mi pobre doméstico me propuso derribar el muro con un pico y un buen martillo Me opuse a ello Alegando que la casa no era nuestra como para ponernos a destrozarla El día era muy hermoso La atmósfera estaba saturada del perfume de las flores Y yo me encontraba de muy buen humor Acabé por decirle a Jones para disuadirle del todo Escucha, Jones No vale la pena que te calientes más la cabeza Tratando de descubrir la puerta secreta Probablemente he tenido una pesadilla Y si tuviéramos que hacer caso de todos los sueños Tendríamos para largo Vamos, déjalo Y ocupémonos en otras cosas Al mediodía me pareció que Gabriela me miraba de una forma muy extraña Con ojos en los que brillaba una especie de curiosidad malsana No le habría dado mucha importancia a este detalle Si hacia el final de la comida No me hubiera murmurado al oído al pasar junto a mí Las siguientes y misteriosas palabras Se tropee Quiero un cementerio muy bonito Creo que al señor le interesaría sacrificar unas horas Y visitarlo lo antes posible ¡Ah, la miserable vieja! De golpe y porrazo todos los terrores y angustias de la noche pasada Acudieron a mi mente Y sentí unas ansias locas de estrangular con mis propias manos a la cocinera Pero me calmé casi al instante pensando que solo podía tratarse de una simple coincidencia Por lo demás ¿Cómo podía Gabriela estar al corriente de aquella espantosa pesadilla? Después de comer decidí dar un largo paseo por los alrededores Jones me acompañó Nos pusimos a caminar en silencio por las calles de aquel pueblecito de pescadores Me agradó mucho ver sus casas altas y estrechas Tan cerca unas de otras Que habría sido posible saltar de una vivienda a la de la acera de enfrente Unas mujeres engalanadas con oroperes multicolores Hablaban en el lenguaje cantarín y animado típico de aquella región Finalmente llegamos a La Poche El puerto de los pescadores El mar estaba tan tranquilo como una balsa de aceite Cosa que me extrañó Ya que desde mi infancia estaba acostumbrado a tormentoso océano Atlántico Algunas velas blancas se divisaban en el horizonte Bajo un cielo azul puro Me sentía dichoso de vivir en aquel pacífico Y bello pobrecito de pescadores Y olvidé la pesadilla que había tenido la víspera Solo el azar guiaba en aquel instante nuestros pasos Mientras John y yo caminábamos por un sendero bordeado de setos en flor Daba gusto respirar el aire marino Y sentir sobre la piel la calurosa caricia del sol Una verja de hierro en muy mal estado nos cortó el paso Cuando al llegar al final del sendero Nos vimos obligados a girar a la izquierda Me acerqué a ella, la abrí sin ninguna dificultad Y momentos después nos encontrábamos en el interior del cementerio Aquella sorpresa no me pareció nada extraña Sino una cosa meramente fortuita Que me ofrecía la oportunidad de visitar el cementerio Y satisfacer la curiosidad que habían despertado en mí las palabras de mi cocinera En lugares semejantes es corriente encontrar tanto bonitas tumbas Como emocionantes inscripciones grabadas en ellas Este cementerio no tenía el aspecto siniestro y mórbido de nuestros camposantos nórdicos Jones, que siempre había sido un hombre supersticioso Me dijo que prefería esperarme fuera mientras yo satisfacía mi curiosidad Le di mi permiso y me puse a recorrer el cementerio Fijándome de vez en cuando en aquellas tumbas que llamaban mi atención Ninguna de ellas daba impresión de tristeza Las lápidas de color rosa o blanco estaban casi cubiertas por una exuberante vegetación Y daban la impresión de que por todas partes brotaban flores De repente me sentí dominado por una espantosa sensación de terror Me encontraba ante una lápida gris, desnuda, siniestra, sin inscripción ni flores Una impresión abominable de asco parecía emanar de ella Algunas imágenes furtivas pasaron por delante de mis ojos Creí que volví a oír la extraña voz de la caverna No pude soportarlo más y salí huyendo Aquella misma tarde me marché de Saint-Roupé Había intentado enterarme de aquello que encerraba esa tumba Pero ninguna de las personas a las que interrogué Supo satisfacer mi curiosidad Cuando oían mi pregunta se estantiguaban Y trataban de cambiar de conversación Nadie sabía nada o seguramente nadie quería saber nada Entonces me acordé de Gabriela Ella sí que podía decirme lo que encerraba la siniestra tumba La busqué por todas partes pero no pude hallarla Había desaparecido Nadie la había visto Cualquiera habría pensado que se había volatilizado en el aire Sin dejar el más mínimo rastro A pesar de todo cumplí con la promesa que le hiciera A aquello que habitaba en las profundidades de la caverna De la casita que había alquilado Ordené que cubrieran de flores la misteriosa tumba Y luego fui a ver al cura del lugar Para pagarle tres misas por el eterno descanso De un alma en pena Cuando el sacerdote oyó mis palabras Se asombró tanto como si le hubiese preguntado Dónde se hallaba la tumba del conde Drácula Una vez pasado su estupor dijo Lo siento mucho más no puedo complacerle De todas formas le agradecería que me dijera Por qué desea que diga tres misas por un alma en pena ¿Qué interés le guía al intentar pagarme esas tres misas? Disculpe mi curiosidad pero es que me extraña mucho Entonces le conté toda mi espantosa historia Sin ahorrar el más mínimo detalle Desde aquella primera noche en que entrar en mi habitación El misterioso y furtivo visitante Hasta el instante en que oí su siniestra voz Haciéndome prometerle que depositaría unas flores Sobre aquella tumba Y iría a dar tres misas por un alma en pena Observé como el sacerdote mientras yo hablaba Me escuchaba con mucha atención Sin adoptar esa postura Con la que generalmente se suele escuchar El relato de una persona neurótica De mente ardiente e imaginativa Sino todo lo contrario Como si le estuviera contando algo importante E interesante para él Cuando terminé mi relato El cura permaneció silencioso durante unos segundos Como si estuviera meditando sobre todo lo que había dicho Luego se levantó y se puso a pasear Al mismo tiempo que me decía La iglesia como usted sabe Desconfía en grado suma de las visiones Y manifestaciones de ese género A mi juicio Creo que su sueño tiene una causa muy natural Y que esa historia de la tumba misteriosa Del cementerio de nuestro pueblo No es más que una simple coincidencia Pero usted también sabe Le respondí respetuosamente Que la casa del mailío de Sufrén Goza de mala reputación Entre los habitantes del pueblo Es decir Todos creen que allí ocurren cosas muy extrañas Como si estuviera embrujada ¿Qué puede decirme a este respecto? ¿Cuál es su autorizada opinión Sobre tan misteriosos hechos? Mas el sacerdote no pudo o no quiso decirme nada Alegando que hacía poco que residía en Centrope Pero que de todas formas No hiciera caso de aquellas historias De resucitados y duendes A la que tan incriados son los marineros Sean del país que fuere Salí de la sacristía con la conciencia en paz ¿Pero por qué entonces se preguntara el lector Me marché tan pronto del pueblo Sin querer pasar ni una noche más en aquella casa? Tenía un motivo muy poderoso Cuando abrí la puerta de la casa oí muy claramente Y Jones que me seguía También oyó la voz que me decía Muchísimas gracias Michelle O'Grady Bien y hasta aquí el programa de esta noche Un relato bueno Por lo menos a mí me ha gustado Hemos cambiado de autor Y se acabó La Dama de las Camerías Comenzamos mañana con otro nuevo audiolibro También con música de Santiago Trilleros Como la que suena ahora mismo Mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y nicántopos Ya me están pidiendo que nos pongamos a trabajar Porque mañana hay cosas que hacer Es sábado y los sábados casi siempre Suele haber faena Hoy ha sido un día muy muy relajado Demasiado De tal forma y manera que vamos a preparar ese programa Que si Dios lo permite Saldrá al aire a las 12 en punto de la madrugada Hora española Una hora menos En las Islas Canarias Música, palabras y buenos sentimientos Todo eso unido con una única y sana intención Acompañarte en la entrada al sueño reparador O en el trabajo cotidiano Queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego Si aceptas esta invitación Te estaré esperando Con la puerta de la cueva abierta Los pubs colocados La música suave y la luz tenue Y mi deseo El mismo de siempre Que a pesar de todo Y de todos Seas feliz Hasta mañana Si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!